¿Qué piensa de esto que le ha pasado? Una oportunidad del Creador, de Dios, que le ha dado otra oportunidad más para cambiar su vida o para seguir igual? No, al contrario, como tú me dijiste al principio, ya lo va a parar, ya lo va a parar, ya lo va a parar, ya lo va a hacer todo. Ya muy bien gracias para que nos caminemos del Evangelio. Busque a Dios. Dios quiere que uno haga las cosas correctas y Él lo cuida a uno siempre. Pero si usted hace la vida desubicada Tarde o temprano Siempre vamos a Digamos, si comemos comida Mala No se enfermamos Si comemos saludable Pues vamos a estar saludables Si, todavía no se Le ponemos al cuerpo veneno Pues nos vamos a envenenar Entonces Tenemos que cuidar lo que Dios nos ha dado El cuerpo que tenemos No nos pertenece, le pertenece al creador El único Dios, el le da la vida a usted El le dio ese cuerpo Y usted como tal, Dios le dio ese cuerpo Usted lo tiene que cuidar En comer bien Saludable y poner en el estomago Cosas agradables que no dañen El cuerpo humano Y si usted tiene un problema de Presión alta Ese es un problema grave Que no lo puede ignorar Y no puede estar perdiendo el tiempo Haciendo mal a su cuerpo Metiéndole veneno O intoxicándose O haciendo malas cosas Comiendo mal Para que usted un día pueda Pasar estas cosas Tiene que usted cuidar Lo que Dios le ha dado ¿Cómo que tengo que comer para que no? Para que no tenga problemas Comer saludable No tomar alcohol Definitivamente Tiene que parar eso Tiene que ponerse a pensar Que si Dios le ha dado un chance más Aprovechelo Es un chance más para arrepentirse Pedir perdón Estar con Él de la mano Y pedirle siempre ayuda Que lo Ayude y que lo guíe En una guía correcta De bien En una sola creencia En un solo Dios Sí Porque es más de comida Comida Vegetales Frutas Nada de Carne de cerdo Ni chuletas Ni todo eso Porque eso es malo Para el estómago Malo para el cerebro Le entorpece la mente A la ser humana Y aparte Se le engusana el cerebro A la gente Que dicen Que la carne de cerdo Tiene Un gusano Que se llama Ron Pero no sé Cómo se dice en español El gusano El gusano ¿Es la palabra correcta? El gusano Ok El worms Que tiene el cerdo Se le va al ser humano Al cerebro Entonces por eso Es que el ser humano Consiste en enfermarse Empezando con diabetes Él le da cáncer La gente Le da colesterol Presión alta Baja presión Todo eso viene De todo lo que uno malo Consume para el estómago Incluyendo la carne de cerdo La carne de cerdo La carne de cerdo Es maldita En la Biblia Que la gente La consuma No sé si usted conoce A un A un cristiano Que predica Se llama John 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 Oms Empieza con O Su nombre Oms Algo así Que él prohíbe Que los cristianos El estómago El estómago va así Creciendo Como que usted Tiene un mes De embarazo Entonces por eso Que la mujer Y el hombre Se engorda Del estómago Es porque consume Mucha carne Y la carne No puede salir Del estómago Entonces está intoxicado El estómago Está guardado Ahí acumulado Por años Comida de carne Roja Y digamos Si come Consume cerdo Pues peor ¿Sí me entiende? Entonces tiene que comer pescado Vegetales Naturales Tu comida Vegetariana Así es posible Pero la verdad Carne No es necesario La gente no se mueve Si no come carne Puede comer pescado Reemplazarlo El salmón Esas son cosas saludables Que no afectan al hombre Y ayudan más A las personas Que están con problemas Así de diabetes Y de altas presiones Y así cáncer Y el pollo El pollo es bueno Es saludable Pero si tú comes más La pechuga de pollo Caldos de pollo Puede ser Pero Un pollo que sea De granja Que sea Alimentado naturalmente Pero lamentablemente En Estados Unidos Los pollos No son alimentados así Usted sabe Como los pollos De Anastor Ranchos Aquí no hay Aquí todos son Con hormonas Y las Comidas que le dan A los pollos Comida envenenada O sea Con hormonas Y no sé qué tanto Les ponen Para que los pollos Crezcan rápido Y se engorden Y los matan Y luego hacer sus negocios Pero no están haciendo Que el pollo Se críe natural Entonces Lo que realmente Consumimos Estamos criando nosotros Sí Lo que consume la gente Es pura Chatarra de comida Entonces Si usted come Chatarra Ese es el problema De las enfermedades Por eso que en Estados Unidos Hay más gente obesa Gente más enferma Con colesterol Con alta presión Con diabetes Que en otros países Alrededor mundial Tiene uno que cuidarse Tío Porque si usted No se cuida No cuida lo que Dios Le ha prestado Hasta donde se lo vaya a pedir El día que Dios Viene y viene El ángel de la muerte Y le dice Hoy es tu día Ahí llegó Hoy le he dado Un chance más Que usted piense Con el cerebro Que use el cerebro Que Dios le dio Y di gracias a él Que no le toca Todavía su hora Porque si la hora Le tocara Usted está preparado Para entregar cuentas Con el creador Una amiga De Rebeca Este Ella estuvo Estuvo en el hospital Allá en el En el De Germán Me contó ella Hace 30 días Si Y que tenía un gusano Tiene un gusano En la cabeza En la cabeza Porque el papá de ella Destazan Destazan Y dice ella Que Dije que Así A todos ellos O sea La familia Nos acostumbramos A comer El cerdo El cerdo El gusano Que tiene en la cabeza No es solo uno Son gusanos Toda esa gente Que come Carne de cerdo No importa Si usted come Nomás el tocino frito O los chicharrones O taquitos de chicharrón O lo que sea Toda la que es carne de cerdo Hasta la grasa del cerdo Si usted cocina Con grasa de cerdo Cualquier comida Usted está consumiendo Los La comida esa De los gusanos Y eso se van al cerebro Y atacan a la gente Pues esta muchacha Este Desde pequeña Estaba ya así Con así Con no sé Toro de cabeza La tuvieron en Honduras Mucha vez hospitalizada Y no sabían Por qué La olía a la cabeza Y ya Ya para Que lo olía para acá Este Ella se fue Enflaqueciendo Fue enflaqueciendo Y le dieron Y le dieron Al hospital La llevaron a ella Y le hicieron Varios exámenes Y le pasaron La esquina Y ahí sale El gusano El gusano Y lo tiene por aquí Y este Otro doctor Estaba pensando O sea O sea Este Hacerle una cirugía Para hacerle un estudio Para ver cómo sacaba el gusano Pero otro doctor Dijo Que no Que era muy arriesgado Que si le Trajaban a ella aquí Le podían tocar un nervio Ella podía quedar ciega O podía quedar muda Muda O de una vez se muere Sí Así que Así se la dejaron Tenía que tener El gusano O sea Que siempre va a tener El mejor problema El dolor de cabeza No se lo va a quitar Pero es por el consumo Del cerdo Porque Es ese que Dice ella Que Eso lo tenía Desde pequeña Es que nosotros Nos acostumbran Verdad En nuestros países El hispano La carne de cerdo Es la comida Más barata Y la mayoría De la gente Creen que eso Es una carne sabrosa Pero es una asquerosidad Si supieran la verdad La mayoría De la gente No saben Que es una carne sucia Que la gente Está consumiendo Y la gente No sabe Entonces Si tuvieran En el internet Tienen así La pierna Del carne La cabeza Del cerdo Y nomás Le han puesto Una coca cola Arriba Al cerdo Para marinarla Y cuando le han echado La coca cola Todos los gusanos Salen para afuera Así salen Los gusanos Un montón de gusanos O sea Que le echaron La coca cola Para marinar La cabeza Para meterla Me imagino Al horno Cocinarla Que se yo Y han salido Todos los gusanos Así Todos los gusanos Esos negros Así salen Salen volando Usted la puede ver En youtube La tienen ahí Para la gente Que no cree Lo que es tan Tan mala La carne De cerdo Todos los doctores No consumen El cerdo Doctores Ellos no consumen El cerdo Porque saben Lo que tiene El cerdo Porque ellos estudian Pero nosotros Que no estudiamos La medicina Y no sabemos Realmente Lo que existe ¿Verdad? Sí Nosotros creemos Que eso es bueno Para comer Y no Si hay muchas cosas Que Dios nos ha dado Para comer No solamente La carne de cerdo Pero la gente Consume más carne de cerdo Que nada Y por eso Es que la gente Está enferma ¿Y qué piensas Hacer ahora Tío Después de esta Experiencia Que Dios le ha dado La chance De un día más Sí De un día más